Este jueves en el asentamiento de Gruta de Lourdes, visitamos la vivienda donde reside un hombre de 48 años paciente oncológico. Francisco Peña había sido visitado hacía unas horas por personal de salud pública que lo atiende sistemáticamente. Este hombre es hijo adoptivo de la dueña de casa que lo recibió cuando él tenía 10 años de edad. Allí en ese rancho de dos pisos en el asentamiento viven 8 personas, incluidos 2 chicas y 2 chicos adolescentes. También hay 28 perros, 3 caballos, gallinas y cerdos. Muchos de esos animales conviven dentro de la casa con las personas, incluido este hombre enfermo que todo el tiempo está en la cama. ¿Qué médico vino ayer? Una doctora. ¿Vino o un enfermero? Una doctora. ¿Vino una doctora? ¿Lo vio? Lo vio, pero no lo vio como tiene. ¿Qué? Como tiene atrás. ¿Lo vio la médica? Ni le haría los pies, lo vio. Se minó a él, le puso el suero, calmante, ya tenía el suero. Sí. Pero yo le dije, ni lo curó, lo curó un enfermero. Llamé y vino un enfermero a curarlo. Pero eso está bien, lo curó el enfermero. Sí. Y qué le dijo después, que iba a venir de nuevo, qué le dijo. Hoy vienen a curarlo. Hoy vienen a curarlo. Sí. Pero eso no sé con qué curarlo. Porque tiene heridas en la piel. ¿Y acá lo estoy? Mire, compré otro colchón ayer, mire. Otro más, ayer. Lo otro lo tuve que tirar. Ajá. Me dio que sí. Estaba podrido. Está bien. Lo único que no tengo, no tengo vergüenza, si llenó, me llevó todas las sábanas y el agua. ¿Sábanas tiene ninguna? No tiene sábanas. Ninguna tenemos. La dueña de casa nos recibió molesta, porque el miércoles señalábamos en su rayado que mandaba a requechear a los adolescentes a su cargo. María, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué te enojaste? Acá alguien me sacan los burices por jueves, me mueres y se van a llorar. ¿Pero por qué crees tú que te van a sacar los chiquilines? Porque me dijeron que yo mande a requechear los burices. Pero los chiquilines son grandes. ¿Trabajan o no trabajan? Bueno, ¿pero vos mandás a trabajar los chicos? No. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema?